Muy bien, ¿está listo? Pues bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Eduardo Palomeque, sommelier de la Castellana Cancún. Y pues bueno, para mí es un honor el día de hoy recibirlos aquí en nuestro salón de catas. Y pues bueno, más que nada, también de la mano de Angostura, que el día de hoy nos visita. Que la verdad es que son experiencias muy padres. Nosotros aquí en la Castellana Cancún realizamos catas mes con mes. Ahorita normalmente por la fecha, pues bueno, ya sabemos que también ya empezamos a hacer menos. Porque pues tenemos más cuestión justamente hablando de canastas, de diferentes productos. Estamos haciendo más trabajo y decidimos hacer menos catas. Hacemos una final de año, que son puros vinos premium. Pero bueno, antes de ir cerrando el año, pues estamos haciendo algunas cosas con Angostura. Que en este caso, pues bueno, o con algunas marcas, pero en este caso es Angostura. Y la idea es bueno, que pues que puedan probar, que puedan conocer el producto. Que puedan justamente saber cómo emplearlo. Y que pues obviamente van a encontrar aquí en la Castellana, ¿no? Entonces pues de mi parte es todo. Más que nada invitarlos a esta tienda y que van a comprar todos los productos que justamente queramos a probar. Y pues bueno, yo los dejo con los chicos de Angostura. Para que ellos les vayan dando toda la información. Y también les vayan dando a probar. Muchas gracias. 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 Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Cañero. Mi compañero Rodrigo. Mi solo de la casa. Ambos representantes de la marca. Yo soy por acá en el sureste y en la ciudad y en algunos otros puntos. Nos da mucho gusto recibirlos. Así que podamos tener la oportunidad de hacer esta transmisión. De que conozcan el producto. Un poquito de la historia. También el producto. De cuáles son todas sus aplicaciones. Él que es el experto de todo lo que se puede hacer con ello. Les va a ir dando algunas muestras. Y un poquito más de introducción en el tema. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Rangel. Y soy embajador de Angostura Bitters en México. Y bueno, pues hoy prácticamente vamos a hablar acerca de un tema fácil y un poquito complejo a la vez de lo que es un biter. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es Bitter Angostura. Angostura es una marca que se funda en 1824 con un doctor alemán que se llamaba Johann Seegard. A partir de que él llega de la guerra de Waterloo, que venía justo de Alemania, llega a una parte de Venezuela que se llama Ciudad Bolívar. Donde él empieza a hacer como diferentes tipos de maceraciones usando las hierbas típicas de la región. Llega a Ciudad Bolívar, que es parte de Venezuela, y empieza a hacer una maceración con la corteza del árbol de Angostura. En realidad el árbol se llama Angostura. Entonces él empieza a hacer como diferentes tipos de maceraciones. Bueno, hoy en día pues prácticamente... Angostura es un árbol. Angostura es un árbol y es como... o la corteza de un árbol. Entonces es como él le pone parte de nombre a la marca. Angostura, justamente pues él venía y ha estudiado un poquito de la parte de Europa del Este sobre la información que él había adquirido sobre las maceraciones de diferentes tipos de hierbas, ¿no? O usaban en aquel tiempo justo pues para dolores estomacales o malestares de cabeza, ¿no? Hoy en día lo seguimos haciendo todavía, ¿no? Inclusive a mí o a muchos de aquí los que estamos en la sala, nos tocó justamente que nuestra abuelita, nuestro tío, nuestra mamá, nos daba un té de ajenjo para el dolor de estómago o una... ¿Cómo se llama? Un té de bugambilla con canela y ajo para la gripa o la tos, ¿no? Entonces a la fecha todavía seguimos con esas traiciones, ¿no? En aquel tiempo pues obviamente era un poco más complejo pues entender la parte donde el alcohol tenía una parte importante o fundamental dentro de este tipo de curaciones, ¿no? Se hacía prácticamente desde 1800 para atrás, desde los monjes cartujos en Francia que hacían maceraciones para licores, ¿no? O el vino de consagrar también se hacía con parte de eso, ¿no? O los vermuts en Italia, en la parte norte de Italia, en la parte central de Francia, se hacía igual maceraciones de diferentes tipos de cáscara de naranja, gencianas, artemisias y ajenjo. O sea, se hacía una maceración dentro del mismo vino o una vinificación para poder hacer un vermut, el cual conocemos hoy en día, ¿no? Que es un aperitivo o como tal un vermut, un vino fortificado, ¿no? Que le agregaban azúcar, le agregaban todas las hierbas, le agregaban la parte del alcohol para poder hacerlo pues comestible, ¿no? Aquí lo que hacemos es, bueno, justo Angostura lo que hace en 1824, él llega a Venezuela, funda la marca como tal, y bueno, lo que hace él es agregar justo la corteza de Angostura, aparte de los brebajes que él ya traía como conocimiento de diferentes tipos de hierbas, ¿no? Bueno, justo en una parte muy importante de la época de la Prohibición, que es un tiempo más para acá, en la época de la Prohibición tuvo su auge bastante fuerte en la coctelería, ¿por qué? Porque justo en la época de la coctelería, en la época de la Prohibición, que era una parte muy importante y fundamental para la marca, en Estados Unidos cuando había esa Prohibición, la gente en Estados Unidos no hacía, o hacía sus alcoholes en casa, o whisky principalmente, y no tenían hoy, hoy en día, o en ese tiempo, la, 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 como tal, el conocimiento o la infraestructura para hacer un whisky de calidad, y lo que hacían ellos era, bueno, agregar, hacer su, su, su malteado de un whisky, le agregaban un poco de Angostura para darle un mejor sabor al whisky, ¿no? Entonces, hablamos de los años 40, 50, aproximadamente, en la época de la Prohibición, donde, donde nació mucho, donde más bien fue el auge del bitter, ¿no? Del bitter Angostura, ¿no? Porque a partir de ahí, que como no era un whisky tan bueno, no era un whisky tan, tan, tan atractivo justamente en tema de sabores, lo que hacía la gente era, le agregaba azúcar y le agregaba bitter Angostura, gotas de bitter Angostura, para darle un mejor sabor, ¿no? Y así es como nace este coctel, muy famoso en el mundo, que hoy en día, pues, tenemos la, prácticamente, pues, el gusto de poder prepararlo en casa. Hoy en día, justo hablando un poquito del tema de México, creo que es una parte muy fundamental, que hoy en México tenemos cuatro bares a nivel global dentro de los 50 best bar, entre esos, los bares están en Ciudad de México. Es una parte súper importante para el tema gastronómico en México y para el tema de coctelería, porque hemos crecido bastante como industria a nivel global, que hoy tenemos cuatro bares reconocidos a nivel global dentro de los mejores 50 bares del mundo, ¿no? Están en Ciudad de México, ojalá y puedan ir a alguno de esos lugares. Y bueno, pues, en esos lugares es donde existe mucho la parte de la coctelería, ¿no? Hay tres tipos de coctelería, la coctelería clásica, la coctelería contemporánea y la coctelería de autor, ¿no? ¿Qué es coctelería? ¿Cuáles son estos bares? Lugares, el primero, bueno, es Limantour, que está en la Ciudad de México, que es un bar bastante, bastante bueno y atractivo, ojalá y lo puedan visitar. Limantour. Limantour, Limantour Roma, y está el siguiente es Hanky Panky, que es el número 12, me parece, de la lista. Luego sigue Baltra y luego sigue Handshake Bar, que están dentro de los 30 más o menos, 25 a 30 más o menos. No me acuerdo bien de los lugares exactamente, pero hay cuatro que están dentro de la lista. Y bueno, a partir de ahí, de los 50 y arriba, ya hay también bares que están dentro de los 100, bares que están o de Latinoamérica o América del Norte. Que bueno, está uno aquí muy cerca, que está Zapote Bar, que está aquí justo en Mayacobá, que es un gran amigo del bar manager del lugar. O sea, a esto a lo que voy es que justo México está creciendo mucho en la parte gastronómica, turística, donde la gente hoy en día viene a los bares a probar un coctel, un coctel clásico, donde usamos productos de primera mano, ¿no? Como es un bitter de angostura, ¿no? Entonces tú puedes ir a cualquiera de esos lugares y pedir un coctel, oye, ¿me puedes recomendar un all fashion, no? Un coctel clásico, insignia de la marca, ¿no? O un coctel clásico, un negroni, como el que vamos a hacer ahorita, con un poquito de bitter de naranja, ¿no? Bueno, como tal, la marca tiene tres presentaciones, que es el más clásico, que es este, es el Aromatic, que es el bitter que se fundó en 1824, la receta del Dr. Johann Segar, que no tiene ni más, bueno, no tiene más complejidad, que es el más clásico. El de naranja, que este se fundó en el, bueno, se empezó a hacer en el 2007, que es un bitter de naranja. Y este, que justo lo crea parte del embajador global de la marca, justo pues es un bitter de cocoa, ¿no? La marca, bueno, ahorita las instalaciones de la marca están en Trinidad y Tobago, como tal, como sabemos, Trinidad y Tobago es una colonia inglesa, y bueno, por eso también tenemos el sello de la corona inglesa, ¿no? Y está certificado como un producto kosher. Kosher significa que no está fuera del, o sea, fuera de productos animales, o cosas que no pueda probar la gente. Por ejemplo, es un producto que pueden probar mucho los musulmanes o gente de Medio Oriente, que tienen como ciertas carencias religiosas, ¿no? Porque no tiene, es una certificación kosher, ¿no? El producto se hace a partir de una maceración de diferentes tipos de plantas, hierbas, gencianas, ajenjo, y diferentes materias primas como canela, clavo. Se hace una maceración en un tonel de acero inoxidable, y luego de esa maceración lo que hace es que se le añade un poco de alcohol de remolacha. El alcohol de remolacha es un alcohol de betabel, es un alcohol que no tiene sabor ni olor, es como un tipo vodka, ¿no? Se hace una maceración y luego se filtra, se macera durante 36 a 48 meses aproximadamente, dependiendo de lo que diga el máster destiler, y lo que hacen es filtrarlo, ¿no? Obviamente para tener este color ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y bueno, después se hace este que es el de naranja, este se hace a través de una maceración de cáscara de naranja valenciana, y luego se destila, ¿no? Y este que es igual, notas de la cocoa, la cocoa igual se llevan las partes del cocoa, se maceran con un poco de hierbas y gencianas para hacerlo un poco amargo, y luego se filtra, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer un cóctel que es de los clásicos, para mí de los más clásicos que existen ahorita hoy en día, que están en un auge bastante fuerte. Creo que este cóctel en el 2021 y 2022 ha sido el cóctel más vendido de todo el mundo. Sí, así es. Me gustaría añadir algo. Este pequeñín, que es el más nuevo que tenemos que hacer, es el de cocoa. Tiene premios de innovación, en este año, ¿no? En el 2021 es el premio de innovación, en los bitters global. Además es el bitter más consumido en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por el bitter de cocoa? No solamente el de cocoa. No, el de cocoa tiene el premio de innovación en el 2021, pero la marca de losura, o la marca de losura, en general, es el bitter más consumido a nivel mundial. ¿Cuál es la importancia de ello? Pues el origen, casi 200 años, su tradición, la manera en la que se extraen, se maceran todas las tierras, y todos los ingredientes. La aplicación que tiene, que actualmente no solamente es dentro de la mixología, con alcohol o sin alcohol, también es la gastronomía, súper importante, y la repostería, ¿no? Con nuestro producto más nuevo, que es el de cocoa. La gastronomía, podría decirles que el de naranja, que es el orange, es muy recomendado para la gastronomía, con mariscos y pescados, ¿no? Con un ingrediente adicional, lo que vamos a hacer, y es el sabor. Sí, claro. Hay cuatro puntos principales, que puedo sacar mucho del vino, ¿no? Es un diferenciador, va a encantar los olores y los sabores, y vas a tener una experiencia, con las bebidas, con las bebidas espirituosas, muy, muy saludables. A mí me llamó la atención, el punto en el que marca, que es un producto, que consumen ciudades, en los países muy religiosos. Eso tiene que ver con sus componentes, supongo. Sí. Proceso. Los productos que tiene el sello kosher, bien decía Rodrigo, y vamos a tener que ser de otra parte, los sellos kosher, lo que certifican es que están libres, de origen animal, de maltrato animal, y cualquier tema de esa indica. Tenemos el sello kosher, y además me gustaría añadir, que es un producto 100% vegano, que no tiene gluten y no tiene sólido. Entonces, para cualquier persona que quiera probarlo, ese es el ideal, porque no solamente va, e insisto, de hecho no es una bebida alcohólica. Claro. Este puede ir, incluso, si quiere probarlo con un poquito de agua, para darle un toque diferente, lo vamos a hacer con una soda, con un café, quiere enriquecer su caraquillo, podemos ponerle de poco agua. o sea, la aplicación es casi en todo, casi en la zona. Pero no es alucinógeno, obviamente. No por lo espiritual y lo religioso. No, no, no. No, pero si hay décores que tienen otro tipo de experiencia, este no. Sí, claro. El jägger, por ejemplo, o sea, exactamente. No, algo que me gusta destacar muchísimo, cada vez que tengo la oportunidad de platicarlo, lo comento, es que la gente se refiere a él, incluso, hay personas que se refieren a un bitter, como amargo de angostura, aunque no están refiriendo directamente a la marca, ¿no? Se expresan como, quiero comprar un bitter amargo de angostura, y están pensando en otra marca, cuando en realidad, lo que están pidiendo es un bitter, ¿no? No el amargo en específico, no mi marca. Y lo que pasa, pues, es eso. El posicionamiento que tuvo, originalmente, fue quien creó el bitter, está perfectamente aproximado, en la cabeza de todo. Sí, así es. ¿Qué es lo que se refiere a la batería? Eso sí. Eso fue por qué. Bueno, pero... Es parte de... Es parte de la magia. Es parte de la magia. Es magia. Es magia. Es magia. Es magia. Pero no tiene alcohol, vaya. Sí tiene alcohol, tiene alcohol. Este tiene un 44.7 alcohol, este tiene menos, este tiene 22. 28. 28. 28. Ajá. Yo estoy 48. Estoy 48. Ahora, esa pregunta es muy importante. Yo no... Es un producto que tiene alcohol, no está considerado, una realidad alcohólica, porque su dosificación es muchísimo menor, el uso de estos dashes, que es prácticamente el movimiento de la muñeca para servirlo. Claro. Y con eso tienes para enriquecer y potencializar tu bebida. No necesitas grandes cantidades. Unos dashes, como lo vieron él. Ahorita, por ejemplo, ¿qué le pusiste? Tiene tres dashes de naranja y uno de aromatic. Solo eso. Solo eso. Sí, solo eso, como decía mi compañero, la dosificación tiene que ser muy precisa, justamente, ¿para qué? para que no te gane la parte del amargor ni te gane la parte tan aromática, ¿no? Ahí estamos utilizando un bitter italiano, un vermouth, una ginebra y angostura bitter. Salud, chicos. Que lo disfruten. Gracias. ¿Qué vamos? ¿Sagura amarillo? ¿A qué, perdón? Tiene algo de canela. ¿No? Nada de canela. El bitter tiene... La receta como tal, de angostura, no la... Es una receta secreta, es un poco secreta como la coca. Pero tiene canela. Es un secreto... Ajá. Ahora sí que la receta no la dicen al 100% porque es una receta única. La amantelación tiene canela. Exacto. Y, pues, bueno, como tal, cada uno le va a encontrar como diferentes aromas. Yo, por decir, le encuentro un poco de sabor a canela, clavo, pimienta, naranja, obviamente. Se siente mucho el cítrico. Se siente mucho la parte cítrica. Entonces, lo que ocupamos aquí, la angostura, es justo para potencializar los sabores de la coctelería, ¿no? Pues, justo como decía mi compañero Ernesto, también es importante que un bitter no solamente sea la coctelería, sino, hoy en día nosotros tenemos la tarea, en México, de que la gente también lo use para cocinar. Por ejemplo, tengo un amigo chef que ocupó el de naranja para hacer una maceración de un pescado blanco como un tipo sashimi, con el bitter de naranja, con una yoli y un poquito de aceite de olivo. Increíble. O sea, te da las notas del sabor de la naranja. Aparte, le puse un poco de nelo frito encima y te lo comías como tostada. Increíble. Es el sabor. Serviría para postres. Serviría para postres. El que upa más para postres es este. De hecho, hoy en día, ustedes lo, ustedes que hoy lo venden en día, creo que es importante como ir a las redes sociales. Sabemos que las redes sociales ahorita es el boom de muchas cosas. Mucha apertura para conocer productos, gente, cosas importantes también, ¿no? Entonces, justamente es una parte importante donde nosotros hemos llegado a, o inclusive gente global, a nivel global, han hecho videos de cocinar con los bitters, ¿no? Hay una chef tailandesa que hizo, una comida tail con aromático, ¿no? Otro chef hizo un postre con el de café, ¿no? Entonces, el de cocoa, perdón, utilizando una técnica de café en frío. Entonces, es una cosa súper importante que no nada más nos enfoquemos en, ah, solamente es para hoteles, ¿no? O sea, yo he hecho cosas con chef, tengo un amigo que es chef, justo tiene una taquería y hizo un taco de magret de pato a la naranja agregándole el de naranja, ¿no? El bitter de naranja. Obviamente, se hace todo el, se hace, se hace toda la cocción de la magret de pato, como si fuera un pato a la orange, con la tortilla de harina y todo el tema, le puso ahí una salsa de chamel y le agregó el bitter de naranja al final del taco, ¿no? Esa, era espectacular el sabor que te da. Entonces, no solamente nos quedemos con la idea de que un bitter se usa nada más para coctelería, ¿no? sino se usa también para cocinar, ¿no? Es la sal y la pimienta de cualquier bar. Es algo súper importante. De los siguientes tragos, ya es otro sabor. Es otro sabor, claro. Aparte los tragos, aparte los tragos van evolucionando, va, va, un trago va evolucionando mucho, tiene varios tiempos, entonces, desde que lo preparas, te da un cierto sabor, ya que va aportando también un poco la dilución del hielo, va cambiando el sabor, va disminuyendo la parte alcohólica, entonces, para hacer un coctel tienes que tener cosas súper importantes también en la mente, ¿no? De cómo empezar a mezclar un coctel, ¿no? Aquí, por ejemplo, utilizamos siempre estos medidores que son súper importantes para nosotros, porque justo esta parte es como donde tú vas a medirle los mililitros o las onzas que le vas a poner a cada coctel, ¿no? Si le ponemos de más alcohol, entonces, a veces ya ha pasado muchos lugares, ¿no? Que de repente vas a pedir un trago y de repente te sabe mucho o muy dulce, o muy dulce, o muy cítrico, o demasiado alcohol, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un balance, ¿no? Como en la vida, ¿no? Que el que nos cuesta tanto trabajo encontrar en la vida es el balance, ¿no? Entonces, aquí justamente es lo mismo también, encontrar un balance en la coctelería, en la comida, igual en un platillo, pues igual, lo mismo, si haces un pescado a la talla, pues tienes que encontrar un balance entre la salsa, el que no pique tanto, el tipo de pescado que vas a usar, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar ese balance para poder hacer un cóctel, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer un cóctel que es similar a un expresso martini, que lleva un poquito de café, lleva un poquito de bitter de cocoa, y vamos a utilizar una... Ya no va a ser tan cítrico, va a ser un poquito más especiado, más spicy, pero disfruten su trago, qué bueno que están aquí con nosotros, gracias por la oportunidad de darnos de estar aquí y compartir estos momentos con ustedes. Pregunto, claro. A lo mejor es una tontería. Vi que es, que tiene corona inglesa. Sí. Yo como nací en frontera, los mejores, más... O sea, los mejores tonics que he tomado de vodka han sido en la frontera y siempre veía que le echaban unas gotitas y ese sabor así, como amargoso, ese es, le da una espectacular. Creo que era eso. Lo que era. Seguro sí, seguro sí, fíjate que... Nunca los he encontrado en otro lado, ni con el agua... Seguro sí, porque justamente un vodka tonic o un gin tonic balancea mucho la parte de una ginebra a la que... Depende de la ginebra que tú uses, pero un gin and tonic va muy bien con una ginebra estilo London Dry. Hay diferentes estilos de ginebra, distil gin, Oldton gin, London Dry gin, cada una tiene diferentes tipos de botánicos, pero justo esta se acompaña bien con un London Dry gin, justo porque la ginebra tiene 12 botánicos base, más aparte, la mayoría de los botánicos que trae son cítricos, limón, toronja, naranja y diferentes tipos, por ejemplo, semilla de coriandro, pimienta rosa, son los básicos botánicos que trae una ginebra a London Dry gin, más aparte tú le agregas un poco de bitter naranja o bitter aromatic, lo que hace es que va a potencializar el sabor, porno, entonces para eso es la parte de los bitters, potencializar los sabores, ¿no? Yo creo que era así, porque no sé, solo hay hilos de la frontera. Sí, 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 pues ahorita ya estamos en todo México, la verdad es que la idea de la marca es justo eso, ¿no? Que Angostura Bitters llegue pues a México cada vez más profundo como estábamos hace unos años acá, que estemos en todos los bares, en todos los restaurantes, que la gente nos ubique, ¿no? la idea es que no nada más sea el medio o el sector gastronómico que nos ubique, en este caso, también el público general, que sepan, ay, pero vamos, mira, nos dieron una pequeña botellita, ¿no?, de regalo en la capacitación, pues me la voy a llevar a mi evento para ponerle a mi trago, ¿no? Sí, 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 y obviamente la pueden encontrar aquí con nosotros, bueno, aquí en la castellana, aquí pues tienen los bitters ya de un tamaño normal, es para dos tragos, sí, tiene medida, sí, sí, justo, y no puedes llevarte tu boletín, ahora este, te llevas ese y tienes dos tragos, otro alcohol más que el de bitters, ¿no? Tiene ginebra, sí, todo, es un coctel que tiene puro alcohol, tiene ginebra, tiene, tiene bitter italiano y tiene vermudo italiano, y el bitter, todo es alcohol, este es un bitter italiano, sí, solo, una de las ideas principales es que la gente que no tiene tanto acercamiento al medio de las barras de los cantos de los restaurantes y sobre todo de la listología conozca que la aplicación del producto no solo es en eso, se va a tener nuestro bitter, podemos tener nuestra postura en casa, prepararnos tragos muy sencillos, disfrutarlos como les mencionaba con el café, con algunas horas, con agua, además, todo, porque también es una feña. me viene a la mente es una cuestión cultural, porque en México por ejemplo mucha gente o la gran mayoría de la gente quizá no tiene esa cultura de hacer de algo tan sencillo una buena bebida, y digo sencillo no porque sea cualquier cosa, sino porque es algo que realmente tiene un buen acceso y su manejo es muy sencillo y regularmente lo vamos a lo tradicional, entonces, quizá lo que haga falta es precisamente hacer más este tipo de talleres en donde la gente vea que puede degustar o convivir o con beber con una mejor bebida o con una bebida distinta, más fresca quizá, sin necesidad de... Esto, para ver. Completamente, y es como les decía hace un poquito, la idea o los puntos principales de la costura ahorita es destacar los sabores potencializados, los aromas y sobre todo tener una mucho mejor experiencia y volver una bebida exitosa, algo que como yo me hubiera quedado bien habitual. Es más fácil para la población y la gente puede controlar la bebida y así tal cual. Tenemos bien que si no hay la bebida cultural, yo diría es fácil porque es una de los humos, los tragos tradicionales, los gaseados, pero si lo diversificamos tenemos una experiencia, podemos tener una experiencia como esta en el casa sin ser un exparto. Entonces, el producto lo pueden encontrar siempre en el castellano. ¿En dónde se consume más? ¿En qué parte del mundo se consume más? En Europa. En los miedos, eso. Estados Unidos, Europa. En Europa. Europa. ¿Y Europa? Principalmente porque después de pasar de donde se originó que fue Venezuela se va a la en el centro de agua a la acción. ¿Su origen es Venezuela? Originalmente y en donde se inventó fue Venezuela. En la nozura, Venezuela. ¿Y su nombre es su marca serralista entre el día y la vaca? Actualmente seguimos produciendo el amargo a la luzura con otros destilados como los rones en el día y desde ahí se sigue haciendo el fabricante. También tenemos un amaro italiano que próximamente va a llegar a México que se llama Amaro diangostura que es un amaro italiano y tenemos también una línea de rones que también ya están por llegar a México. ¿De Rolex? De Rolex. Ah, de Rolex. De Rolex, de Rolex. No, porque cada quien escucha lo que tiene. No han llegado la pelota de este pal, no han visto en el cárcel, yo quiero ver esto. Se me hace que es esto lo que me hizo escuchando. ¡Claro! ¡Gracias! Han valido la pena No, fíjate que toda mi vida he buscado el mismo sabor exactamente Y no quedan igual con lo que le pongas Ya lo encontraste Ya lo encontré, ya sé que es Y aquí lo vende Sí, no lo sabía Y la castellana Alguna vez pensé que podía ser en aguas rosas, no sé Puede ser, pero estoy segura que es esto, porque tiene un favorito Y es inglés la herencia O sea, lo que yo digo son bares con ascendencia inglesa Ahora, una pregunta coloquial ¿Qué tanta cruda da? Digo Después del cuerpo Es con cocoa Es con cocoa Pues no tanto, porque realmente no es algo que te tomes directo esto en una jugua Solamente ocupas una pequeña dosis para dar un sabor Lo que te da cruda o una mala cruda es un mal alcohol Un mal corte de un alcohol, me refiero corte en la destilación Que le agregan más metanoles que etanoles Que te deshidrata mucho, ¿no? Que te deshidrata mucho o el azúcar Por ejemplo, tomar mucho, por ejemplo, no sé, se me ocurre un whisky Un whisky con mucha manzana, soda de manzana y eso Te da una cruda fatal porque el azúcar es demasiado Y el alcohol es ese azúcar Bueno, aparte no hay puro alcohol Encontré lo que le ponían a los vodka tonics de la tontería Seguro sí Sí, porque ese es inglés, es colón inglés Lo que pasa es que está grabado Cualquier tono es El vecino es similar El tutorial Así se me fueron los ojos Bueno, chicos Pásenme sus pasos para que yo lo regrese al mismo lugar Vamos a ayudar Seguro es esta Mi bebida Que no Bueno, me trajimos a una notaria para que dé fe Sí, legalidad Licenciada, que no es en su oficina Estoy catando las canastas de Navidad Es que es magnífica Estoy fascinada Salud, señores Angostura 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 Cuando tomes víctil Angostura Víctil Sí, angostura ¿Sí? Sí Ni siquiera choca con el sabor anterior No, 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 no Ya, apréndetelo No, ni siquiera vi otra No tienes que decir ¿Cómo lo preparas? Tiene un poco Unos Unas Once y media De giné De Licor de café Vodka Tiene Media onza de Licor de café Tiene un poco de cold brew ¿De qué? De cold brew Es una extracción de café en frío Es una extracción de café expreso Pero en frío Y tiene un poquito de Simple syrup Que es jarabe natural Y lo principal Y lo principal Para darle un gran sabor Pues angostura 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 de cocoa Sí, claro No, pero tiene el sabor Del chile Hasta el olor Sí, normalmente Siempre es Es bastante rico Encontrarte un bitter así Porque Estamos acostumbrados en México A que todo A que todo es muy dulce Todo, o sea Por ejemplo Aquí la gente Se muere por las mieles Por las mermeladas Estamos acostumbrados En el paladar latinoamericano Es demasiado dulce Entonces Cuando pruebas algo Que no es tan dulce Como que dices Ay, no me gustó ¿No? Pero más bien Porque no estamos Acostumbrados Al no dulce O a lo salado Por ejemplo Sí, exacto Aquí lo que decimos Es un equilibrio Entre la parte dulzor El alcohol Y bueno Lo que haces Es con el bitter angostura Darles sabor Un poco Terroso Y bastante bueno Delicioso Espectacular De lo mejor Y eso que el chocolate ¿Y con el naranja? Sí, la naranja resalta mucho Porque contrasta La parte dulce Con el cítrico Exacto Yo que soy tan Bueno, nosotros crecimos Con chocolate casero Claro O sea, molido Por la abuela O sea Cacao tostado Su almendra Y tú Eres igual Yo iba con mi abuela Al molino Entonces Cualquier otro chocolate Así como que lo critico Pero esta Está Está Sí, está bastante rico Está muy bueno Qué pegador Bueno, hay que aprenderlo Para que sean los tragos De la posada Exacto ¿Cuándo vamos a hacer la posada? No lo sé Hay que tratar Ah, pues nos invitan A su posada Pues vamos a decirle A Angostura La que nos patrocinera La posada Ya lo que te invitamos Ya la que te lo Hay que pedir ¿Ah, sí? Oíste No, yo no dije eso No, tú te lo dijiste Díselo Me estás invitado Allí tiene que hacer los tragos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mandaron? Hacemos a mí Necesita para que los hagas Pues no Bueno Le decimos Estás cordialmente invitado Le compramos a representante De la ventura El proyecto Y ya nos manda Y luego Tiene la naranja Y así Exacto Le voy a dar un poquito de agua Con un poquito de angostura Para que vean La diferencia La diferencia Ya lo vas a malacostumbrar No, 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 no Oye, yo pensaba ¿A qué le pondrán? O sea Llegué a pensar Que era agua de rosas La primera vez Que lo tomé Que tenía como Claro En casa Y a tu agua Pensaba que era el agua Un poquito de fruta Que te adora La cosa es Vamos a pasar Una vez Otra vez Otra vez No, lo que te digo Es que en casa Para tener una experiencia Bien, bien sencilla Con agua Agua llena Agua natural ¿También? Agua natural La que tú quieras ¿Y angostura ¿De cuál? ¿El aromático? ¿El tradicional? Sí, del aromático Sí Yo le recomendaría El aromático O el orange Para lo que te estoy diciendo Que es súper simple Ahora se hace Una idea refrescante Y le pones Unos dashes Y todos los dashes Imagínate Ange la entrada Trabajando Y ahorita Y ahorita No lo has 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 Partamos Partamos De algo Así Todo lo O sea Nos enseñan Desde niños Que lo que es Alargo Que ayuda En el estómago No Nada mal Mi pregunta es ¿Hay algún Fonjeto Por ejemplo Si nosotros Decidimos regalar Un kit De estos tres Así Para regalarle A las Amistades Que sabemos Que les gusta Este tipo De cosas Que tienen La curiosidad De hacerlo ¿Hay algún Instructivo Alguna O sea Como un recetario Lo podemos Platicar Y lo elaboramos Especialmente Para eso O hacemos A regalar Esto potencia Esto Y no puedes Tomar Con agua Si tú Y tú me dices Vamos a regalarme Un kit Con sus tres Códigos Claro Podemos hacer Un recetario Y entonces Le das Su kit Con el recetario Claro ¿Para qué Van la medida ¿Quiénes Quienes 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 Por ejemplo La marca Hizo estos Pequeños recetarios Que son Con Que son Con Ajá Que son Con 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 el de cocoa Y bueno Aquí viene Una gran cantidad De De cocteles Todo lo que traen Este es solamente El de cocoa Pero por ejemplo A mí si me gustaría Algo que fuera Así como decir Esto Hasta con Solo agua mineral O sea porque Yo si estoy segura Que voy a pedir Mi bolsa Con Con Estas Pero Harías más Si estás Tú sola Ah Tienes que invitar Prueben su agüita Y me dicen Yo estoy Muy La El tradicional El aromático Y tiene un Tuicito de naranja Es el color Es el naranja No es Tiene un Tuicito de naranja Nada más Si Es el Aromático Con un Tuicito de naranja Y el agua Es fresco Es fresco Y lo que Llegas corriendo Y Que técnicamente Es lo que hacen Cuando le tiran Las cordajas De limón Al agua Exacto Pero eso ya está Acá De arreglar Y qué tan Accesible Es para la gente Común En costos Si lo vemos Como un costo Beneficio Super Es posible Porque el rendimiento Que tiene Contra otros Vitas En los que necesitas Una gran cantidad Para preparar Un trago Es mucho mayor Y aquí El uso es por dashes Aquí ¿Cuántos dashes? De una botella Ahorita Al agua Tres Pero normalmente Este Este de dos mil litros Te salen como para unos Setenta cocteles Perfecto Entonces No hay ningún otro bitter Ningún otro Que en costo beneficio Sea igual Porque Sea tan rendido Aunque Mi código de 118 Que es este que estás viendo Puede costar Lo que una botella De Dos De De 750 mil litros Pero no te van a alcanzar Para todos Y se puede considerar Una bebida Elitista No Es decir Que no tiene acceso Cualquiera A ella No Absolutamente Ninguno ¿Dónde se vende? Por ejemplo La parte de la castigana En cualquier parte Hay super Comunes En donde se encuentran En donde No podemos decir La competencia No No me gustaría Estamos hoy en la castigana Yo sé Yo sé Pero Por eso No me detiene marcas Porque Para Todavía no En cadenas Todavía no Todavía no En algunos distribuidores Pero la castellana Es uno de los principales Y Obviamente Nos invitaste Y somos medios de comunicación Y son preguntas Obligadas Porque la gente Que nos está viendo También se ha de preguntar La encontraré En cualquier parte O solamente La encontraré En lugares Tan exclusivos Y Importantes Como la castellana Sí Por ejemplo En la castellana Que es donde Principalmente Lo tenemos acá Y en licorerías Boutiques Sí Claro Muy bien Pero bueno Al final Cerrar el comentario Y la castellana Lo puede adquirir Cualquier persona Cualquier Así es Sí Por supuesto Lo que pasa es que Bueno Obviamente Vivos es una sociedad En la que Muchas veces No es que la gente No tenga acceso A A un lugar Como la castellana Sino que Se cohiben O se inhiben Por sí mismos En términos De clases sociales Y piensan Que no tienen El acceso Sin embargo Digo Yo lo he experimentado Hay productos Que venden La castellana Que encuentras Por ejemplo En una tienda Como le llaman Ahora Bodegas Y que a veces En las bodegas Es más caro Sí 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 O sea La experiencia La que tienes En la castellana Tienes una experiencia Te crean Una experiencia A lo mejor En los otros lugares Solo entras Compras Y eso es todo Yo he visto vinos En tiendas Muy populares Muy populares En Tincalcún Que Están más caros Que lo entiendas Como la castellana Sí Completamente Y la gente Los precios Son buenos Aquí son muy buenos Sí Pero la gente No sabe Normalmente Siempre nosotros Desde la marca Manejamos un precio Para distribuidores Y un precio Para público general Que igual No rebasa Ese público general Entonces Estamos en un precio Estandarizado Justo para eso Para que tengamos Acceso a todo mundo Desde la persona De un centro de consumo Desde el público O el cliente final O sea Tenemos un precio Que hemos manejado Justo en todo México Ahorita que estamos Regresando Al mercado mexicano Ha sido importante Poder manejar Un precio Así Para que la gente Tenga Esa accesibilidad Y yo toco el tema Precisamente por eso Porque Quizás mucha gente Se puede vivir Y decir Venden la castellana Seguro es para ricos O seguro es muy carísimo O sea Y muchas veces Esa especulación Tiende a limitar Precisamente Al comprador Al consumidor No Yo te diría Que no se limiten Si me van a escuchar Sí Porque nosotros Están viendo Otra vez Detrás del cámara Están escuchando La voz No No se limiten La pueden encontrar En muchos lugares La castellana Es uno de ellos Tenemos varios distribuidores Y si quieren conocer De manera rápida Podemos seguir las redes Que ahorita se las voy a poner En pantalla Y también Ahí podrán ver Algunas otras recetas Donde encontrar ¿No? Algunos posteos Para que vean Que el acceso Y para que ustedes Tengan y gocen De la experiencia Es abierta Cualquiera Cualquiera Puede preguntarlo Cualquiera Excelente Listo chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ricos? Delicioso todo Perfecto Yo creo que Es uno de los Sí Es que Cuando eres chamaco Y con esta frontera Y vas al palo A ver Porque es un delicioso Por la edad ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No Es algo de rojo Y no me quedo Y bueno Al algún momento Pensé que era Cajarabe de granadina Y dije No, no puede ser O sea Ya crucé la frontera Y no es Jarabe de granadina Pero además No es dulce Es como un toque Amargoso ¿No? Ya lo descubriste Ya lo descubrí Al cabo de los años De la vejez Yo no estoy segura Que es esta Las redes Para que las sigan Para las recomendaciones Las recetas Es distribución Angostura México La página de Facebook Y Angostura House En Instagram Perfecto Ahí podrán ver todo El tiempo Todo lo que tenemos En donde estamos Y algunos Y algunos En lo particular Un channel Contrapunto Noticias Grupo Contrapunto En general Que además Bueno La notaria Pertenece De alguna manera Porque Ella Está Colaborando En los programas Como Relatos de Don Tomás Y análisis Personales Que hacemos En el grupo Contrapunto La notaria Siempre Está ahí Con nosotros Es invitada Y por eso La invitamos A esta invitación Valga la redundancia Y si me permiten Voy a tomar el atrevimiento A decir que Le dio fe Y La humanidad Complete Absoluta Sin dudas A la marca Es súper refrescante O sea De verdad Sabe realmente A Coco Lo que estamos diciendo La mixología Con alcohol Sin alcohol Bebidas Que no tienen que ver Con ir a un bar O esa experiencia Lo podemos hacer Como ustedes Lo disfrutaron En casa Con un poquito de agua Agua mineral Hielo Y alguno de los Vitas que tenemos Claro Pues muchas gracias Ernesto Gracias 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 Angostura Por esa invitación Y por la invitación Gracias 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 por ver el video.